Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose con el final ya de los golpes de GTA V Estamos con todos ahí los negros ahí que vamos hoy día, vamos a ser los Power Rangers, que pasa acá, saluden todos A metamorfosearse Onda vital Onda vital Onda vital Estás con los jolines machos, pero bueno Santas ondas vitales lo ves, ¿no? Vamos en... Vamos en... ¡Vamos! 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 Y yo tomando otra agua. No, qué sé. Ya bueno, vamos a ver si es que ya le hacemos completamente sin morir... No, estoy tocando el timbre, haremé... ¿Ah? Estoy tocando el timbre, pero la puerta... Pero ya lo voy a invitar ya. No, no, tú me hagas la puerta y la puerta... Pero ya estoy invitada... No, no, no. ¡No, dentro! ¡No mames! ¡No pides barrios! Igual vas a entrar sin que te avarar. Te teleporta a tu casa. Ya. Métele un... ¿Cómo le dicen en España a la teletransportación? ¿Qué le dicen? No sé Transmisión instantánea ¿Televisión? Así se llama Transmisión instantánea Goku Métele una transmisión instantánea No, no es este No es este No es transmisión instantánea No, 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 también le tiene Tiene varios nombres No, no sé, tal vez No me acuerdo, ¿cómo se llama? Utiliza la conversión instantánea Soy un maestro en el arte de la desintegración Bueno, ya, empecemos Espero que no tengas público español No, si hay, pero no No es culpa mía que su doblaje ha sido mal ¿Acaso ellos son los que han hecho el doblaje? Es culpa de la onda, mi tío Es culpa de Francia Porque lo tradujeron de los franceses Y se hizo un teléfono malogrado Por eso onda vital Rayo pulverizador Si lo hubieran traducido tal vez En el mismo inglés o del japonés Capaz hubiera sido lo mejor Es que, por ejemplo, México Lo tradujo directo del japonés Incluso el Mario Castañeda dijo Que la palabra que más escuchaba Cuando doblaba era NANI Así dijo una vez Bueno, estamos aquí con Lester Ahora que está diciendo Lester de Lester ¿Qué? NANI Que no es Lester ¿No es Lester? Lester de Molester Pues así le dice Trevor Ah ¿Ustedes que es un Molester? No Busca en Google Es un acosador A ver Ah, no sabe Es Molester Pero no he visto que espía Las dudas Lester de Molester Lester de Molester Ok, esperemos no morir ahora Power Rangers Si Eso es molesto No, pederasta Mejor dicho Listo, tenemos que hacer entonces Entrar al banco Robarle Ir a las motos Y salir Pero vamos a usar el truco del curum A ver si sale Espero que si Si no sale Dame Dame ¿Cómo era? ¿Cómo empezamos la vez pasada? ¿Multitudes era? Yo era multitudes Y bueno Conmigo Serap En multitudes El pinche Pinche guasón Así Para que entre así Bien pavo Soy el hacker Tú el hacker Y demolicio entonces El hijo ¿Sí? ¿Está bien? Sí, yo soy el que abre la puerta Ya Entonces Espérense Yo soy el WhatsApp ¡WATSAAAAP! Caco Igualito que en la peli Es que pendejo Me paso hackeando Y encima se va a dar más dinero Oye, por favor No mames 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 Oye, no puedo darle listo Mira No me deja Kevin Spoon No usa hack Solo en Counter-Straggit 0% de pobreza De más pendejo Pero no puedo iniciarla Me dice Que tiene que estar equivalente O algo así Es que estás dejando espacial Sin repartir Ya ¿Listo? ¿Ahí está? Sí ¿Feliz? ¿Línimo? ¿Qué puto? Ya, fía No juegas la más Héctor De una vida Y ahí al patino Ahí está No puedo Me cago Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Continuar Mucha cosa Ahí te pasa Bueno, todos De Power Ranger Todos en Power Ranger No, somos Power Ranger Alta, químico Yo soy azul Yo soy el negro ¿Qué pasa? Y ahí me voy en la Electro Mi moto azul Electro No sé Voy a buscar mejor mi Sánchez Espera, ¿Dónde está mi Sánchez? Qué caro Yo quería No te olvides de Pónganse algún vehículo Que sea del mismo color Pónganse Yo quiero ser el Power Ranger rojo Que no hay rojo, boludo No hay rojo Hay amarillo y blanco Eh ¿Cómo se llama? Pónganse Eric, ¿Por qué eres el amarillo? Yo siempre soy el blanco Pero Lion Force quiere el blanco Ya, sí Ah, bueno Ya, ya estamos Listo, vamos entonces Elija Cambia, cambia Ahí está, cambia Ya, cambia Ya está, viste Ya está Entonces, bueno, es un vehículo Que sea muy parecido al color que tienen Si es que puede Como yo tengo azul Entonces, normal Es que no, no tengo ni un carro amarillo Ya, pues no importa Escucho, yo me iba a dos de mí El tuyo es, bueno El rojo con negro Así que, sí, cae Este wasp Minche wasp No hay Bueno, listo Golpe el base de video estándar La última Vamos a nuestros Megazords Vamos a los Megazords ¿Dónde está mi Megazord? Está a la izquierda Oye, ¿Dónde está mi carro? Oye, se me está lajeando la PC Tienen 42 fotograx Ahora 50 No entiendo nada ¿Por qué le pasa? Está raro, ¿no? Sí Me veo que se está lajeando Muy bien Bueno, vamos Me ha probado No está mi vehículo ¿Qué ha pasado? Te cagaron Megazords Está raro Porque creo que es por la actualización al DirectX 12 Esta vaina Pero yo no tengo Windows 10 Ah, vale Megazord ha llegado tarde Ah, o sea No tienes Windows 10 y me lo recomiendas, ¿no? No, yo tengo Windows 8 He dicho que te pongas Windows 8 No Windows 10 Sordo ¿No me dijiste el 10? No, el 10 no El 10 es una porquería No sé si, ¿no? Bueno, por el momento es una porquería No sé Ah, es que no salió el 9 Bueno Han causado un... No, ¿qué dices? Una paradoja Donde supuestamente... Han alterado el orden Igual va a ser una porquería Porque el que sigue Y después el que sigue Otra vez va a ser el bueno Así que por eso Pero eso es... Bueno No, no, no No, ahora a mí me están cargando lento las texturas What the fuck ¿Qué pasa acá? Todo el mundo tiene problemas Bueno, yo ya llegué, ¿no? Aguante Windows 10 Estoy a 55 cuadros Y por veces me carga lento las texturas La primera, ya llegué Me entro con motito de rango Sí, me me va a salir a votar Debe 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 Mira, mira, me entro con motito Debe Agarrame la pistola Ya Agarrame la pistola Mascarita Hola Uh, mira Ya, todos al suelo Todos al suelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos al suelo Todos al suelo Todos al suelo Que tengo que recargar Que se asusten, que se asusten Oye, Kevin ¿Cuál fue el peor spoiler que tiene? Ninguno Porque Me vale ver a los espacios No, o sea, no contarle spoiler de qué juego No sé A mí se me hicieron uno feo ¿Cómo fue? Me contaron el final de Red Dead Red Ah, no En un comentario de YouTube Ah, sí Pero no, ese por ejemplo yo no sabía nada Y qué feo Porque ese final es Natche Sí, no Si es que no conocen el juego Ahí mejor jueguen No, no vamos a decir nada Vienen, vienen guardias Que no, que no venga Cuidado Oye, oye No Nadie Ah, ya, bueno, sí Pero no te alejes de acá No, bueno, te haces cara Dios mío, tienen que gritar acá ¿Casi estaba en rojo esta cosa? Cuidado, cuidado Pero de suerte, ¿verdad? Porque la salida se bugeando Y solo que le disparó a uno Ya se murió, creen Se murió, se murió, ¿verdad? Torné Vienen, vienen, vienen Májididen No se está bugeando No se está bugeando Dispara, dispara a los renes Dispara a los renes No, no a los renes Si no A que se asusten A que se asusten ¡Ale, ale, 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 ale! Cuidado, vamos Vamos, vamos, Satan, vamos Tiene cuatro minutos Cuatro minutos Viene otro, viene otro A robar, Satanás A robar, a robar ¿Está bajando con policía? ¿Qué? ¿Está bajando? ¿En serio? Está bajando, sí Pero, espera, espera Venga, venga, acá Venga, acá Ya Gustavo, está viniendo La hella ¿Ya? ¿No hay más? Sí, ¿no? Ya Ayuso Ya, gracias Ya, listo Ya hay más Ya hay más Ya hay más Recogé, recogé Sobre todo yo que tengo que ganar todo el dinero 1.200.000 1.200.000 1.250.000 Es todo, ¿no? Listo, vamos a ver Ahora voy a depositar mi dinero un ratito Espera, ¿cuál es mi contraseo? No, ingreso Voy a ingresar a $140.000 Listo, saco mi tarjetita Se te buguea Uy, la policía Ya saben cómo es el plan Arturo, tú dispara conmigo las granadas a los carros Y sobrevivamos Llegan por donde están las motos Yo voy hacia mi casa, saco el kuruma y los recojo Los recojo, saca las granadas Voy Yo tengo ¿Cómo que no tiene? Ya tengo Ya, me muero, me muero, cubran Vamos, vamos No es que tengo muy poca vida Vamos, vamos, vamos Cubrelo, cubre, cubre, de atrás, de atrás Cubre, cubre, me muero, me muero, me muero, me muero Cubre, 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 cubre Limpio, vamos No, 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 no Sí, tenía poca vida Sí, tenía poca vida Estaba intentando comer No, 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 no No importa Ya está ahí Hoy hay un sueño Pero ahora empezamos de ahí nomás Así que ya saben, curan anectose con armas, que es bombardeo. Es que me hubiera curado antes de salir, tenía media vida, no sé por qué no me curé, pero no importa. Yo justo me puse chaleco. Sí, yo me equivoqué, me equivoqué bien feo ahí. No importa, no importa, no pasa nada. Pero desaparecieron los kurumas. No, igual, al principio no importa. El que necesariamente necesitamos es el mío. Es que justo donde están las motos, más allá está mi casa. Yo no sabía. De ahí, no va a recoger. Y bueno, ahora sí tengo todo listo. ¡Listo, vamos! Ya, vamos. Ya. Cobra, gananectose, cobran. ¡Qué mal! Listo, listo, listo. ¡Todo,odo, piches, piches, piches! ¡Están matándonos! ¡Muera, cuárez! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corren, corren, corren! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡Oh, me están disparando, huevo! ¡Fuerce, fuerce, fuerce, fuerce! ¡Vamos, vamos, vamos, cubrase, cubrase! ¿Ya? ¿Están todos? ¡Listo, vamos! Sí, vamos. ¡Cúrate, curate! ¡Escóndete y curate, mejor! ¡No tengo vida! ¡Escóndete y curate! ¡Así te vas a curar más rápido! ¡No tengo nada! ¡Oh, me han quitado todo el blindaje! ¿A qué hora? Así te quito, a mí me han quitado todo, también. ¡Están por atrás, o sea! Sí, 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 cura, cura, cura. ¡Ah, shit! ¡Y vamos corriendo, vamos avanzando! ¡Están por atrás, están por atrás, están por atrás, están por atrás! ¡Me muero! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Están retornados, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Muero blindaje! ¡Ya, por acá, por la pared, por la pared, por la pared, por la pared! ¡El helicóptero, alguien que se revuelve! ¡Tengo un pelotaje! ¡Oye, tengo un pelo de vida, weón! ¡Ya, acá, acá, qué me asombo, acá aprovechas! ¡No, no tengo nada! ¿Tú no has comprado nada de aperitivos? ¡Hace menos tiempo, de frente me has ido, me has hecho ir a tu casa! ¡Qué manes! ¡No tienes nada de vida, te juro, tengo un pelo! ¡Ya está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mátala, el helicóptero, si no me va a matar, ahí! ¡Sí, sí, 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 va a negar! ¡Ya, que siguió! ¡Tayote, limpo a la policía! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, helicóptero, está cayendo! ¡Uy, te estima! ¡Uy, te estima! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Corran, corre, 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 corre! ¡Policieto! 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 ¡Antes te sale! ¡Corran! ¡No lo dejen, Arturo! ¡No lo dejen, Arturo! ¡No lo dejen, Arturo! ¡Corran, corre, corre! ¡Corran, corre, corre! ¡Ah, no! ¡Usted ya! ¡Cuidado, cuido! ¡Cubre, cubre! ¡El helicóptero está siguiendo, ca- ¡Aaah! ¡Nunipece y el helicóptero va a morir con esos mares! ¡No! ¡Me va a morir con el helicóptero! ¡No están jodiendo a estos de puta madre! ¡No! ¡Corran, no! ¡No tengo cómo llegar ahí! ¡No arranquen! Que no arranquen, quédense. Fuera el límite. Suban, suban a las motos y acérquense. Ven rápido, no te mueras. Estoy acá en la moto ya. No se vayan todavía. Tenemos que ir juntos. Malicia, sí, tengo que ir por otra moto. Sí, tengo que ir por otra moto. ¡Cura, miércoles! Eh, 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 eh. Pero ya no saben qué pasa. No, sí, pero tengo que ir como señalada en la... Mira, hay que cubrir a Nektod, eh, que cubra a Nektod. Regresa, regresa, regresa. Cura, cura, me voy a curar. Vale, vale, vale. ¡Ah! 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 ¡Mierda, muera, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vayas en otra moto y me voy en esta! Voy, voy, estoy yendo, estoy yendo al carro, estoy yendo al carro, estoy yendo al carro. Eh, ya, ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuera el límites! ¿Me sale? ¿Por qué fuera el límites? ¿Por qué me sale fuera el límites? ¡Cara! Me está saliendo... Me está saliendo a mí fuera el límites, en amarillo. ¿Por qué? Regresa, es que no... ¡Puta, no! ¡No te vayas! ¡Los cagaste! ¡Noooo! ¡Oh, me ajustas! ¡Me ajustas! ¿Por qué te hagas? Sí, espero que sí, no sé, es que si me sale otra vez el punto amarillo... ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que me cubre de toda panada. ¿Qué ha pasado? Que me fuera el límites, man. Este burro se fue solito. ¿Por qué me esperas? Tenemos que salir todos juntos. No, no tenemos que salir todos juntos. Solo tenemos que llegar al punto amarillo. Me he olvidado de llegar al punto amarillo. ¿Te parece? No, tenemos que estar todos juntos hasta tu cochera. Bueno, ya. Ya, pues, ya, ya. No importa, estamos desde las motos, ya. ¿Qué se queja? Ay, güey. ¡Holy shit! Todo para hacer lo que... Al principio dijimos del gameplay que estoy... ¿Qué ha traído de acá? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Puta madre! ¡Ya me quitaron otra vez el chaleco! ¡Qué fue chistoso que lanzó la lanzagrana en frente mío! ¡Jajajaja! ¡Rebootó en la cabeza! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Avance! 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 ¡Mueva el chain! ¡Mueva el chain! ¡No, no, no! ¡No usen bazooka! ¡No usen bazooka! ¿Por qué? ¡Casi te voy! Espere, espere, espere. Yo estoy explotando todo acá. Yo soy el explosión... ¡Oy! Un frango tirado a horda, eh. La que explotó. La flebichiripasa. ¡Ey! ¡Vance! 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 ¡Vamos! 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 ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Tatanás en helicóptero! ¡Ok! ¡No jodas! ¡Oh! ¡Yo no tengo mucha vida! ¡Cúbrete! 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 ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Ahora sí voy al punto amarillo antes de salir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver si sale! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes mismo son ya? Yo sólo manejo y ustedes despachamos. ¡No! ¡Vamos! ¡¡No hay nada que escucharnos aquí! Ahorita, ahorita, cuando aparezcan ya no se abre el punto normal. Y en moto hemos sobrevivido o... No, pero esta vez es más difícil en moto, bueno. Claro. Mira vas a ver ahorita a los policías de la gente de policías, las barricadas, si quieren por otro lado te vas a chutar y no sé qué Estamos robando un fucking banco, pendejo Oigan, veo la montaña transparente por un segundo y luego otra vez aparte ¡Está mal! ¡Esta actualización! Eso te pasa por el Windows 10 No, es por el Windows 10, solo actualizó el driver de NVIDIA Entonces por eso que eso lo ha fregado Eso lo ha cagado, cagado ¿Quién ha sido el único? Arturito, Arturito, porque se cree hipster mainstream ¿Qué fue el retrasado que creí que Luna Azul si pensaba que la Luna se iba a poner ese color azul? Eh, no sé No sé ¿No sabías que iba a haber Luna Azul? Ayer sí me acuerdo que yo... Pero la Luna no se pone azul No, no se pone azul, ¿por qué pensaron que se podía poner azul? Hay gente que quería que se iba a poner azul Ay, por favor Oh man Ay, ay, bueno ya Estamos bien, estamos bien Comunicarnos todo terreno, vale, vergatón Sí, madre, esto es escape con estilo, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Qué pasa? ¿Quieres más estilo? Vamos a estilos a comprarnos una roca Especial de anejo ¡Uuuh! ¡Esta caramba! ¡Jajaja! Quiero practicar en este... ¿Qué pasa? Me he metido a la pista de tierrita A ver, son mortifas, ¿ves? ¿Son mortifas? Jajaja ¿Dónde has escuchado eso de mortifas? En Harry Potter Ya, ya, sí, pero ¿quién se llama? Hay esos negros que... ¡Ahí, ya, ya, ya! Ya, 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 ya... Ahí está, ya, 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 ya hay... ¿Cuándo se ha comprado esos caramelos de Hogwarts? Esos caramelos raros... Voy a decirles que... Las garajeras de todos, ¿sí? Sí, sí, sí. Los Jelly Beans. Ah, no, pero el de Harry Potter, así... Hay unos que de Harry Potter... Esos Power Rangers están lanzando todo con los... Es verdad que se puede venir sabor a caca, ¿sí? Sí, no, 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 no tanto así. A vómito sí. A vómito. ¡Cara! ¡Astro vómito! ¡No, no, boludo! Pero, o sea, he visto, pues, en la... En la tele que da, en Discovery. Pero, ¿cómo puede...? ¿Cómo sabe el vómito? Bueno, obvio. Ah, ahí sí no sé. Pero sólo sé que... Bueno, es que nunca... ¿Nunca has vomitado en querida? Gráfica. ¿Qué? ¿Nunca has vomitado en querida? Dejen de lanzar fronteras. Ah, dejen de lanzar de ese boxeo. Sí, pero... Así debe de saber. No sé, yo creo. Bueno, el vómito propio, pues... Uno puede saber por qué andaba vomitando. Depende de qué has fumido, por ejemplo, ahorita. Si vomito ahorita, seguro estarían. Necesitan un vómito porque... Como el gelatino. ¡Esto va el dolor! ¡Mames, pinche! ¿Qué haces con el gameplay con vos, no? Ha pasado algo raro. Cuando entré al GTA, ahorita, hace rato... Cuando entré al... Me ha preguntado si quiero activar el Firewall. O sea, si le quiero dar permiso al GTA. Recién. Como si fuera la primera vez. Algo así. Como si fuera la primera vez que había abierto el GTA. O sea... Bueno, ya no... Déjalo ahí hasta que se termina la risa. ¡Oh! Sí, vamos a terminar. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está bien, está bien. Estoy metiendo rol ahí con el carro. ¿Qué pasa? Está bien, está bien. Sí, bien. Por ahí no hay dos de los carros. ¡No! 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 ¿Eres en la que hay que saltar al acantilado? Sí, pero recuerda que nos fuimos con el carro, ¿no? Sí, pero recuerda que nos fuimos con el carro, ¿no? Sí. Seguimos en el carro. ¿Cuál es el punto amarillo? ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Esta pinche carro tiene tracción de tierra, ¿no? ¡Hola, Fianchi! ¡Hola, Fianchi! ¡Hola, Fianchi! Bueno, chao. No hay tan friteros, pero... Me quedé sin bengalas. Ya no tengo mi poder especial. Hay con esta bubbra, maña. ¡No! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Pero mira! Esto está el hazlo, esto está el hazlo. ¡Noooo! ¡Ah, no! Me pasé. ¡Ah, no! Sí está bien. ¡Ay! ¡De carajo! ¡Nooo! ¡A la madre, no! ¡Nooo! ¡Bájense, empujadme! ¡No jodas! ¡No! ¡No puedo, no puedo! ¡Hay que empujar, hay que empujar! ¡Es el carro! ¡Clarajo! Tres en el orden del otro , carajo ¿Y cómo podemos hacer ? Tener otro auto para moverlos Intenten buscar otro auto Llama a tu auto a ver pueden llamar Acá hay un carro policía, creo, matémoslo. Más cara a la policía, a la policía, exacto. A ver, la madre. ¡Corre, corre! ¡Lavio Force! ¡Ayuda! Hay un toque que queda acá. El auto lo pone en todo. ¡Muera! Yo no pensé que iba a pasar esto. Yo pensé que se iba a voltear y hasta... Ay, está mal, siempre pasa algo, ya. Salte ahí, avio Force, para que uno voltee. ¡Sale ahí, salte ahí! ¡Sale ahí! ¡No te va a atropellar! Mira el pajero. Toma, eh. Ahí está, ahí está. ¡Ya! Toma. ¡No! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Entre, mira! ¡Carajo, solo con mojos pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy picando el carro! ¿Qué es eso? ¡Ay, no otra vez! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Que la verdad! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estamos cerca! ¡Tres minutos! ¡Espera! Si, como dijimos que teníamos para bajarnos de empujar el carro en el tono, ¿eh? Literalmente con un carro todavía, porque así nomás no se podía Soy vidente Pille Kuroma también blindado, cómo me va a pesar Policías adelante Poli, poli, poli Soy vidente, güey, me he visto el futuro y sabía que se malvorea a tu cartera y a tu mar Eres satanás, güey, satanás denuncia todo, se ha gustado Ahora, he visto el futuro y veo que vamos a tener que repetir el micro Puta madre No, 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 no No me vas a hacer cosas que no debes, satanás No, no Tiempo, Nectose Carajo Y ahora Ahora aquí podrá defender Tiene el chapulín No Ya ves, ya ves Satanas de mierda, no ¿Por qué no se la masticas de salva madre en una balanza? Carajo Ya ves Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Por eso No la otra vez Pero es un desgraciado con un tema, lo que acaba Vámonos Fajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajaja Tiene mano gráfica, si... ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡No, que te explote, que te explote! Eh, Puruma que explota Si explota, pero a veces... No, bueno, así no Tiene que caer de punta o algo así No, tampoco, a mi nunca A mi tampoco, como caigas no pasa nada No, no, no Un minuto, un minuto Si, llegamos, si, llegamos Espera, te voy Le vuelve a atascar el carro a Nektos de T-Main No, no, no hables Que se te haga, no sé, tú más en la boca Llega al agua, el charro Al agua No, pero igual tenemos que ir al agua Ahí donde estoy, espera que no veo nada El arbolito, no me deja ver Es que Nektos te quiere darle emoción a esto Cuatro, tres, dos ¡Sale en el agua! Me empujeo Me atropello, estoy muerto No mames Yo manejo, yo manejo Ya Suba, suba ¿Y después de esta vamos a grabar otra o ya no? No, ya terminamos todo ya Eh, tal vez, bueno, anunciando, ¿no? Ya que estamos terminando Eh, tal vez grabemos de nuevo Como hacíamos, jugando misiones y cosas Así que... Espero que les haya gustado Este super gameplay ahí que hemos hecho Y con mamá y media al final Como siempre Si no... ¿Cuál es el chiste? Si, lo logramos Con explosiones ahí, ¡pum! Atrás, ¿no? De colores Geku Power Ranger Mofo Power Ranger Amorfosearse Amorfosearse Amofosearse Amofosearse, boludo Ahí está ¿Cómo son los mofos? ¿Cómo son los mofos? Amofosearse 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 ¡Much hombre! Hola, ¿cómo estás? Hola ¡Satanás! El guasón ¿Qué es esto? ¡Satanás el guasón! Buena edad ¿Qué fue? ¿A mí? ¿A no? ¡Manofajera! 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 ¿Quién era el de azul? Yo Yo No me digas que tú has ganado platino Claro Claro A ver Oh bueno, será porque tú eres el host Que te ha... Claro, vente No, he hecho... No, sí, te has chocado la palma Dame mi dinero ¿Te fijaste que tengo ojos de dragón? De ahí los ojos De ahí los ojos Mi picnic Mi picnic ¿Qué? Ambra, qué frío Asma Ponerme ¿Qué? ¿Cuándo nos hemos empezado a patinar con él? Totalamente ¿Qué finales? ¿Qué finales? El temor es... Temores más íntimos y todo ¿Qué? WTF Quítale el bastardo, eh Se cae ¿No era un bozor? Está mal Está bueno Le pateaba el bastardo y se caía de cara Ah ¿Qué estás diciendo? Son las drogas Ah, sí, claro Sí, sí Debe ser él Qué vergüenza Es un pinche, güey Ahí está, listo Dame Buena, buena, Satanás ¿Qué está tecleando? Yo creo que no está tecleando nada Veo la mesa vacía Mojo Un foco Un foco Visita Un foco.com Ahora va a entrar a mojos Ahorita Ahorita Una puerta invisible Yo también veía otra mojo ¿Ya se fue? Se fue Invisible la puerta Ah, apareció una laptop Listo Ay, Dios Más chucha de todo Miércoles Erich al final sacó Platino Listo Así que espero que les haya gustado todo este golpesazo Gané 745.000 No reinicié rápidamente 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 En orden Nos dieron un millón En orden, mira Por hacerle en orden Mierde Bueno, ya Listo Así que bueno A ver si es que como digo Vamos a hacer videos de así de todo un poco Con más gente tal vez Vamos por los golpes sin morir, maldito sea Sí, y vamos a ver si morir en primera persona A ver si lo hacemos Así que bueno Nos vemos Chao, cuídense Nos vemos ahí en la última A ver dónde aparece A ver dónde aparece Adiós Eso, terminamos aquí Chao Chao Completado Os habéis ganado una mamada en la foto Una foto a eso Misión completada Os habéis ganado una mamada en la foto Espérese, espérese A un segundo no lo he terminado No, 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 no ¡Gracias!